Muy buenas y bienvenidos a una misión más del GTA Vice City y tenéis de vuelta aquí con Víctor para continuar con la historia y para hacer una misión más para Lloyd vamos a ver qué tenemos que hacer Ok, tenemos que ayudar a las chicas a ver si se sube ¿Lo veis? Perfecto Vámonos Vámonos, vámonos Tengo la sensibilidad Subí como unos 5 puntos de sensibilidad nada más No le subí mucho Este añade como 20 Creo que le subía a 25 Por allí está la parte Esto me parece que es Que también el bombero es perfecto Obvio, porque se está quemando Bajamos Y Digo, ¿no? Mira, están los bomberos A ver Vámonos, quítate Ok, se sube con nosotros Y como disparo Ah, ya, ok Como cuando Disparo, ¿no? Como apunta Y Y Tiraba Vamos A ver En esta parte No Bueno, ahora sí Estoy entiendo de vuelta A ver El camión de bomberos Ya llevo varias veces Capiteando Ya cuando está En la tercera Vamos rápido Me faltó tiempo Y Tengo que tratar de Apuntar bien Vamos A ver si Vamos 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 A otra forma Vamos al límite Le da vuelta esa partecita Zona justa Vamos Tenemos que ir a pelear Listo Lesión superada, ahora nos dice Día de paga Ganancias del imperio Ahí está bien, pero es lo que me habían dicho Perfecto, ya está eliminado Ahora sí La tía Me ha enterado de que Tienes novia Y no te gastes Todo el dinero En ella Tienes obligaciones Familiares Ojo, que novia Que novia Que novia Y bueno, yo lo voy dejando por acá Muchísimas gracias por ver Y ya nos veremos viendo en una próxima visión Gracias por ver el video ¡Gracias!